Federico Gattoni finalmente vendido al Sevilla de España. Se da final así a la eterna novela de verano entre el conjunto de Boedo y el Español. El futbolista se queda hasta el 30 de junio en Argentina y Rubén Darío Insuba podrá utilizarlo hasta esa fecha. Le deja a la tesorería azulgrana un millón y medio de dólares. Y veremos ahora con el correr de esta semana de entrenamiento que comenzó este martes si el entrenador lo utiliza o no como titular tal como dio a entender en la previa del duelo ante Godoy Cruz. Federico Gattoni entonces vendido al Sevilla en un millón y medio de dólares y se queda hasta el 30 de junio a préstamo en San Lorenzo de Almagro.